Mientras tanto, en la morgue de Arauca permanecen los cuerpos de los cinco hombres que fueron asesinados en la vereda Sinaruco. A ustedes conocen quiénes son los responsables de esta masacre. Carlos Pérez, ¿cómo avanzan las investigaciones? Hola, ¿qué tal y muy buenas tardes? Hasta el momento el equipo forense no ha podido identificar a las cinco personas que fueron asesinadas en la vereda Sinaruco, en el corregimiento El Caracol del municipio de Arauca. Esto queda frontera con Venezuela. Los cuerpos permanecen aquí en la morgue del cementerio central de la capital araucana. Las autoridades esperan que en las próximas horas, o si no, el día lunes, se puedan acercar familiares de estas personas que fueron asesinadas allí y poder identificar sus cuerpos. Hasta el momento las autoridades siguen con la investigación sobre el panfleto que circuló en redes sociales, también en la capital araucana, donde las disidencias de la FARC se atribuían a este asesinato debido al hurto de ganado. Pero todo indica que podrían ser las disidencias de la FARC los que hayan cometido esta masacre en el área rural de la capital araucana. Hasta el momento siguen los operativos en este sector del municipio de Arauca. También buscan hablar con testigos para ver qué fue lo que pasó en este sector del departamento de Arauca. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.